noticia de última hora maría patiño humilla a belén esteban por raquel bollo y supervivientes 2023 en sálvame maría patiño ha tenido un roce con belén esteban sí por su apoyo a raquel bollo es la única del plató que apoya a la madre de manuel y alma bollo alma cortés bollo o manuel cortés el caso es que que sea maría patiño que defiende todo de belén esteban pues ha llamado bastante bastante la atención todos los del plató estaban contra la bollo yo mismo he sido bastante crítico a mí no me ha gustado en la polémica que hay entre isa pantoja y raquel bollo yo creo que lleva razón isa pantoja que el chico el novio a raf no les ha dicho nada y que ellos es verdad que se creen como los dueños del concurso en especial manuel que está mostrando la misma chulería que hemos visto aquí con rivera en algunos realities y que desde luego flaco favor la madre en vez de decir bueno pues no ha estado bien no ha estado tal no 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 ella lo defiende a capa y espada es qué tal es que no sé qué justificando absolutamente todo y bueno si este programa más allá de que ganen dinero sirve un poco para promover la imagen yo creo que en este caso tanto manuel como alma están quedando fatal pero es que la defensa de la bollo los está empeorando aún más kiko matamoros y tere lu campos también han intervenido y han dicho que bueno que raquel bollo está últimamente con ellos que ni buen rollo ni absolutamente nada y maría patiño ya ha saltado como diciendo a ver belén hija que la bollo a ti te ha traicionado varias veces y que estás quedando tú mal en este caso por defender a tu amiga el raquel bollo puede tener cosas buenas pero ya digo que todo el papel que está haciendo en supervivientes 2023 con la defensa de los hijos no está quedando nada bien isa pantoja está quedando muy por encima porque al final dice las cosas que todo el mundo estamos viendo su novio arraf no se le ve ni ir por detrás se le ve que al chico contenido porque no quiere crear polémica con la familia y los otros en vez de agradecerlo pues no sobre todo manuel cortés pues nada diciéndole falso bueno de todo absolutamente pues belén esteban se ha quedado con dos palmos de narices porque evidentemente sabe que sus compañeros en este caso llevan razón pero bueno vamos a ver cómo acaba esto opiniones comentarios suscribiros campanita me gusta y más en los siguientes vídeos y en el canal secundario gracias por estar ahí